Quedan solamente ocho chicas en la competencia. Falta muy poco para que una de ellas se quede con la corona y hasta 200 mil dólares en premios. Ahora usted tiene la palabra. Ellas van a desfilar una vez más por sus votos y también nos van a contar un poquito más de sus sueños. Le pido que apoye a su favorita. Tome nota de los números porque cambian todas las semanas. Con ustedes, las ocho finalistas de Nuestra Belleza Latina desfilando en traje de baño. Yo represento a la mujer latina multicultural en los Estados Unidos. Yo quiero ser nuestra belleza latina para poder desarrollar una carrera en univisión y también para comprobar que una reina de belleza no tiene que medir 5-10. Jennifer Andrade. Para votar por Jennifer pueden llamar al 1-866-918-8801 o envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8801. Mi sueño es este. Ya lo estoy viviendo. Me encanta. Lo haría por el resto de mi vida. Y lo más lindo de todo es que apenas está comenzando. Se lo dedico a mi madre que me ha dado todo. Me crió sola. Má, te quiero. Mónica Pastrana. Para votar por Mónica pueden llamar al 1-866-918-8802. Con los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto por la palabra VOTA al 8802. Soy una mujer que me ha costado mucho trabajo llegar donde estoy. El gran sueño de mi vida es poder superarme y ganarme un lugar en el medio artístico. Ese sueño está cada vez más cerca. Gracias a mi familia y a toda esa gente que cree en mí y me apoya. Grady's Hill. Para votar por Grady's puede llamar al 1-866-918-8803 o envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8803. Mi sueño es ser un ejemplo de superación para las latinas para así inspirar a las personas que por problemas ajenos a su voluntad no han tenido la oportunidad de realizarse. Janice Ben Cosme. Para votar por Janice pueden llamar al 1-866-918-8804 o los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8804. El sueño de mi vida es llegar a ser una persona reconocida y exitosa para que mi mamá desde el cielo se sienta orgullosa de mí y poderle decir algún día gracias por dar la vida por mí. Ahora todos mis flores. Catalina López. Para votar por Catalina pueden llamar al 1-866-918-8805 o envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8805. Mi familia y yo siempre hemos soñado y luchado juntos por una vida mejor. Mi sueño es tener la carrera de actuación que siempre he deseado para poder disfrutar del éxito con mi familia y juntos salir adelante. Maricarmen López. Para votar por Maricarmen pueden llamar al 1-866-918-8806 o envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8806. Mi sueño es ser una mujer exitosa en el mundo de la televisión para que cuando mis padres lleguen a viejos no les haga falta nada y a mis tres hermanas que vean a la universidad ya que yo nunca lo pude hacer. Mónica de León. Para votar por Mónica pueden llamar al 1-866-918-8807 o envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8807. Mi sueño es poderme realizar como profesional, seguir aprendiendo y regresarle un poquito a la vida de lo mucho que me ha dado. Sacar de trabajar a mis padres porque se lo merecen y que se sigan sintiendo orgullosos de mí. Berenice Guzmán. Para votar por Berenice puede llamar al 1-866-918-8808 o los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8808. Recuerde que a partir del final del programa usted tendrá una hora para votar por teléfono y 24 horas para hacerlo vía mensaje de texto donde los cargos regulares se aplican. Por favor, marque con cuidado y si lo ocupado siga intentando. Muchas gracias a los jueces y a nuestro equipo de especialistas. Nos vemos, si Dios mediante, en siete días. Quedan tres programas, señores. Así que a votar se ha dicho. Buenas noches. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.